El convenio del IAM es uno de los requisitos que marca que esta formación que se desarrolla de defensa personal no solo tenga un contenido meramente práctico que lo podría llevar a cabo cualquier escuela federada que realice actividades de defensa personal. También trabajan tema emocional porque en una situación de violencia, de ataque, no solo cuentan las habilidades físicas que tú puedas tener sino también a nivel mental cómo te encuentras. Muchas veces decimos, bueno, pues esto no lo denuncio porque para qué. Entendemos que agresión solo es algo físico y no, y son otras cosas. Y más hoy en día, pues también con todo el tema que también se abordará más adelante el tema de seguridad en las redes y al final no dejan de ser otro tipo de agresiones. Animo a toda la ciudadanía que pertenece a estas tres poblaciones que se apunten porque va a estar muy interesante y va a ser con una gran calidad formativa. La actividad se va a llevar a cabo en tres poblaciones de la comarca, que serán el 10 de octubre en Más de las Matas, el 24 de octubre en Castel Serás y el 29 de octubre en Torrecilla de Alcaniz. Comentaros que hay un cuarto taller en Alcaniz, que la fecha está aún por concretar, que será en el mes de noviembre y que está dirigido a los profesionales, al profesional sanitario, de educación, de oficinas, etc. Estos talleres formativos se realizan a través de un convenio del Instituto Aragones de la Mujer, con fondos provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por el cual se promueven la realización de una formación teórica o práctica en materia de defensa personal para las mujeres.